El padrinazgo revisado. Una de las primeras sugerencias que muchos de nosotros escuchamos cuando empezamos a asistir a las reuniones de Narcóticos Anónimos es la de buscar padrino. Es posible que si somos recién llegados. No entendamos lo que esto significa. ¿Qué es un padrino? ¿De dónde lo sacamos y cómo lo usamos y dónde lo encontramos? El propósito de este folleto es servir de breve introducción al padrinazgo. Nuestro texto básico nos dice que el corazón de Narcóticos Anónimos late cuando dos adictos comparten su recuperación. Y el padrinazgo consiste sencillamente en un adicto que ayuda a otro adicto. La calle de la doble dirección llamada padrinazgo es una relación de cariño espiritual y compasiva que ayuda tanto al padrino como al ahijado. ¿Quién es un padrino? El padrinazgo es una relación personal y privada que puede significar cosas diferentes para distintas personas. Para el propósito de este folleto, un padrino de Narcóticos Anónimos es un miembro de Narcóticos Anónimos que vive nuestro programa y además está para nuestra recuperación. Está dispuesto a construir una relación especial de apoyo y personal con nosotros. La mayoría de los miembros consideran que un padrino ante todo puede ayudarlos a trabajar los doce pasos de Narcóticos Anónimos y a veces las doce tradiciones y los doce conceptos. Y no necesariamente es un amigo, pero puede ser alguien en quien confiamos. Con nuestro padrino podemos compartir cosas que tal vez no nos resultaría cómodo compartir en una reunión. Por ejemplo, mi relación con mi padrino ha sido la clave para ir adquiriendo la confianza en otras personas y trabajar los pasos. Compartí con él el desorden total que era mi vida y él compartió conmigo que le había pasado lo mismo, así que empezó a enseñarme a vivir sin consumir drogas. ¿Qué hace un padrino? Los padrinos comparten su experiencia, su fortaleza y esperanza con sus ahijados. Algunos describen a su padrino como una persona cariñosa y compasiva con la que podemos contar para que nos escuche y nos apoye, pase lo que pase, y otros valoran la objetividad y distancia que puede ofrecer un padrino y confían en su aporte directo y franco, incluso aunque sea difícil de aceptar. Y hay quienes acuden a un padrino, sobre todo para obtener orientación a través de los doce pasos. Por ejemplo, alguien preguntó en una ocasión, ¿para qué necesito un padrino? Y el padrino respondió, bueno, eso es bastante difícil, ver el autoengaño solo. El padrinazgo funciona por la misma razón que funcionan narcóticos anónimos, porque los adictos en recuperación comparten los lazos comunes de la adicción y recuperación y en muchos casos pueden identificarse entre sí. El papel del padrino no es el del asesor regalo financiero, tampoco es el de tu padre, ni consejero matrimonial o asistente social, y tampoco es un terapeuta que ofrezca tratamiento profesional de ningún tipo. Es simplemente otro adicto en recuperación que está dispuesto a compartir su viaje a través de los doce pasos. A veces, al compartir nuestras inquietudes y preguntas con nuestros padrinos, éstos también comparten sus propias experiencias, en otras ocasiones tal vez no. Esto puede sugerirnos el que leamos o escribamos algo en concreto. O trate también de responder algunas de nuestras preguntas o todas nuestras preguntas sobre el programa. Cuando somos nuevos en Narcóticos Anónimos, un padrino puede ayudarnos a comprender cosas del programa o del vocabulario de Narcóticos Anónimos, o del formato de las reuniones, o de la estructura de servicio, o del significado de los principios espirituales y la naturaleza del despertar espiritual que tal vez nos resulten confusas. ¿Qué hace un ahijado? Una de las sugerencias es tener contacto de forma habitual con nuestro padrino. Además de llamarlo, podemos quedar en encontrarnos en las reuniones. Algunos padrinos nos dirán con qué frecuencia esperan que los llamemos, pero otros no hacen eso. No fijan ese tipo de requisitos. Si no logramos encontrar un padrino que viva cerca, podemos recurrir a la tecnología o el correo electrónico para mantenernos en contacto. Independientemente de cómo nos comuniquemos, lo importante es que seamos honestos y escuchemos con una mente abierta. Por ejemplo, yo confío en que mi madrina me dé una orientación general y un punto de vista nuevo, por lo menos, es una caja de resonancia importante y a veces lo único que me hace falta es decir las cosas en voz alta a alguien para poder verlas de otra manera. Quizás nos preocupe ser una carga para nuestro padrino o madrina y dudemos a la hora de ponernos en contacto con ellos o tal vez pensemos que esperan de nosotros algo a cambio. Pero la verdad es que se benefician tanto como nosotros de la relación. En nuestro programa creemos que sólo podemos mantener lo que tenemos en la medida en que lo compartimos. Al recurrir a nuestro padrino, en realidad lo ayudamos a mantenerse limpio y a recuperarse. ¿Cómo conseguimos un padrino? Para conseguir un padrino, lo único que tenemos que hacer es pedírselo a alguien. Aunque es sencillo, puede que no sea fácil. A muchos nos da miedo preguntarle a alguien que sea nuestro padrino y es posible que durante la adicción activa hayamos aprendido a no confiar en nadie y la idea de pedirle a alguien que nos escuche y nos ayude nos resulte ajena y nos asuste. Sin embargo, la mayoría de nuestros miembros describen el padrinazgo como una parte fundamental de su recuperación. A veces, por fin, reunimos el valor y resulta que alguien nos dice que no. Y si es así, tenemos que ser constantes y tener fe y tratar de no tomarlo como algo personal, porque probablemente las razones de esa otra persona no tengan nada que ver con nosotros. A lo mejor está muy ocupado o tiene muchos ahijados o está pasando por un momento difícil y en ese caso nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe y pedírselo a otra persona. Como por ejemplo, cuando yo elegí a mi madrina parecía una entrevista. Hacemos un buen equipo. ¿Cuáles son tus expectativas y cuáles son las mías? Ella buscaba a una persona receptiva con la que yo me sintiera cómoda para hablar, pero yo también buscaba lo mismo. El mejor lugar para buscar un padrino es una reunión de narcóticos anónimos y también puede buscarse en otros eventos como reuniones de servicio, convenciones, etc. Al buscar un padrino o madrina, la mayoría de los miembros procuran encontrar una persona en la que puedan aprender a confiar, que parezca compasiva y participe activamente en el programa. La mayoría, especialmente los miembros nuevos, en narcóticos anónimos, considera importante que el padrino lleve más tiempo limpio que ellos. Una buena regla general es buscar a alguien que tenga experiencias similares con el cual podamos identificarnos con respecto a nuestros esfuerzos y logros. Para la mayoría de un padrino o madrina del mismo sexo, facilita la identificación y ayuda a que nos sintamos más seguros en la relación, porque algunos creen que la igualdad de sexos no tiene por qué ser un factor determinante. Nosotros somos libres de elegir si tenemos un padrino o madrina, sin embargo, se sugiere firmemente que evitemos entrar en una relación de padrinazgo que pueda desembocar en una atracción sexual. Ese tipo de atracción puede distraernos de la naturaleza del padrinazgo e interferir en nuestra capacidad de compartir honestamente entre ambas partes. Por ejemplo, cuando empecé a estar limpio, me sentía inseguro, solo, y además, si estaba dispuesto, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para encontrar siquiera un poco de consuelo y compañía. Mi tendencia natural era satisfacer esos deseos en lugar de concentrarme en lo que yo debía hacer, sentar una base para mi recuperación. Gracias a Dios que me encontré con miembros que me apoyaron y que no se aprovecharon de mí en esos primeros tiempos de recuperación. A veces, los miembros se preguntan si está bien tener más de un padrino. Aunque algunos adictos eligen esta posibilidad, la mayoría pone reparos y explica que tener más de un padrino podría tentarlo a manipular para recibir respuestas u orientaciones según las quisiera. ¿Cuándo es que debemos buscar un padrino? La mayoría considera importante conseguir un padrino lo antes posible. Mientras que otro puede explicar que es fundamental el dedicarse un tiempo a buscar y a tomar una decisión informada e ir a muchas reuniones. Esto nos ayuda a decidir con quién nos sentimos cómodos y de quién podemos aprender a confiar. Mientras buscamos padrino, si alguien se ofrece hacerlo, nosotros no tenemos por qué decirle que sí. Una de las cosas que debemos recordar es que si tenemos un padrino o una madrina que nos ayuda al principio de nuestra recuperación, más adelante, si esa persona ya no satisface nuestra necesidad, somos libres de cambiarla por otra persona. Por ejemplo, comparo el momento oportuno de conseguir una madrina así con ahogarse, porque yo necesitaba ese salvavidas. Una madrina inmediatamente. Cuando somos nuevos en el programa, nosotros tenemos que recurrir a otros adictos en busca de ayuda y apoyo. Nunca es demasiado pronto para pedir y usar números de teléfono y empezar a compartir con otros adictos en recuperación. Nuestro programa funciona debido a la ayuda que podemos ofrecernos mutuamente porque ya no tenemos por qué seguir viviendo aislados. Empezamos a formar parte de algo más grande que nosotros. El padrinazgo nos ayuda a ver que al llegar a Narcóticos Anónimos, al fin hemos llegado a casa. Y tal vez tengas preguntas sobre el padrinazgo que este folleto no te responda, aunque no haya respuestas correctas o equivocadas a tus preguntas. Pero la experiencia de nuestra cofraternidad varía de una comunidad a otra o de un miembro a otro, y tenemos un libro sobre el padrinazgo que se ocupa con mayor profundidad de muchas cuestiones relacionadas con este tema.